¿Qué tal todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, noticiero del mediodía. Queremos ver cuántos están activos a esta hora. Repórtate, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Atlético Nacional podría tener un nuevo delantero. Y es que se confirma que las directivas del equipo antioqueño ya hicieron una propuesta por el delantero argentino Nicolás Orsini, de 28 años. Jugador que actualmente se encuentra en Boca Junior de Argentina. De manera oficial se espera que esta semana se concrete y se haga oficial este fichaje. Ya hay totalmente una propuesta por el jugador. Ya hay que esperar que entre las partes y entre las directivas de ambos equipos puedan llegar a un acuerdo para que se vista de verde y blanco. Hay una polémica en torno a este jugador y es su baja estadística de goles en los últimos años. Esta es la polémica que viene en las redes sociales en las últimas horas. De hecho, los hinchas de Boca se han mostrado muy felices con esta posible salida del equipo. Dado que lo consideran uno de los peores refuerzos en los últimos años del equipo. Y aquí es donde viene el cuestionamiento y la pregunta. Si es un delantero que tiene estos números tan bajos, esta polémica, estas estadísticas tan bajas. ¿Por qué las directivas de Atlético Nacional lo quieren fichar? ¿Qué está sucediendo en el tema de fichajes? Bueno, lo podemos ver por el lado de que Nicolás Orsini cuando estuvo en Lanús de Argentina fue un delantero muy bueno. Marcó buena cantidad de goles y por esto fue que Jorge Almirón lo decidió traer a Boca. Pero ha pasado todo lo contrario. ¿Qué pasará con este fichaje? Por otro lado, Gerson Candelo podría salir. Hay rumores fuertes de que Millonarios hizo una propuesta por el jugador. Me parece que Gerson Candelo es un lateral bueno. No hace bien su oficio, un jugador con sacrificio, con entrega. Que no entiendo por qué está en carpeta para salir en Atlético Nacional. Posiblemente creo que el jugador, como lleva tantos años en el equipo, puede sentir que su ciclo en Nacional ya se cumplió. Que ya debe buscar otro equipo. Pero en mi concepto debería buscar un equipo afuera. Esto sería reforzar un rival directo de Atlético Nacional. Y creo que Gerson Candelo es buen jugador. Puede aportar bastantes cosas al equipo donde esté. ¿Qué opinan de una posible salida de Gerson Candelo a Millonarios? Deja tu comentario. No olvides suscribirte. Activar la campanita para que recibas mucha información deportiva de tu equipo favorito. Suscríbete y activa la campana. Gracias.